Amigos de Cuadratín, qué gusto saludarles, ojalá que estén disfrutando mucho de sus vacaciones de Semana Santa. El deporte no para, tampoco el fútbol, hay mucha actividad, se va a jugar la jornada número 14 del Campeonato Mexicano y la número 32 allá en la Liga de España, la actividad de los mexicanos en Europa, todo en la acostumbrada Agenda Deportiva de los Viernes con el señor Manolo Baeza. Hola que tal amigos, esta es la Agenda Deportiva para el fin de semana y comenzamos el día sábado en Italia con el clásico de la Madonina entre el Inter de Milán que va a recibir al AC Milán partido 5.30 de la mañana seguido del partido entre la Fiorentina que va a recibir al Empoli 8 de la mañana de ahí pasamos a Alemania para el encuentro entre el Borussia Dortmund que va a recibir al Frankfurt de Marco Fabián 8.30 de la mañana para después pasar a España ya que el Sporting de Guijón va a recibir al líder de la competencia el Real Madrid 9.15 de la mañana y ya a las 11.30 de la mañana Atlético de Madrid recibe a los Asuna y a esa misma hora pero en Alemania el Bayern Leverkusen con Javier Chicharito Hernández va a recibir al Bayern Múnich en el Bayern Arena luego pasamos a la AR División con el duelo entre Tenhan contra el PSV Eindhoven de Andrés Guardado y Héctor Moreno este partido 12.45 de la tarde después en España el Barcelona va a recibir a la Real Sociedad con Carlitos Vela 1.45 de la tarde después cambiamos de deporte ya que empezamos con los Playoffs de la NBA el partido es entre los Pacers de Indiana el primero de la serie que van a recibir a los campeones los Cleveland Cavaliers con LeBron James partido 2 de la tarde luego regresamos al fútbol en Portugal con el Porto y la Legión Mexicana que van a visitar al equipo del Braga partido 2.30 de la tarde de ahí pasamos a la Liga MX con la fecha 14 empezando con el duelo entre Jaguares de Chiapas que va a recibir a los Xolos de Tijuana 5 de la tarde seguido de cuatro partidos a la misma hora los cuales son Veracruz contra Necaza 7 de la noche en el Estadio Luis Pirata Fuente Monarcas Morelia va a recibir al equipo de los Esmeraldas de León en el Estadio Morelos de igual forma 7 de la noche Los Tigueres hacen lo mismo pero con los Pumas en el Estadio El Volcán y los Zorros del Atlas van a recibir al Santos de la Laguna en el Estadio Jalisco como lo comento 7 de la noche a las 7.6 de la noche tenemos el partido entre los Tuzos del Pachuca que van a recibir a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el Estadio Hidalgo y cerramos la jornada sabatina con el juego entre la América que va a recibir a los Gallos Blancos del Querétaro 9 de la noche en el Estadio Azteca ya para el domingo familiar empezamos de nueva cuenta en España con el partido entre Leganés que va a recibir al Español de Barcelona con Diego Reyes 5 de la mañana para después pasar a Inglaterra con un clásico entre el Manchester United que va a recibir al equipo del Chelsea 10 de la mañana en Old Trafford y a esa misma hora pero en Bahrein tenemos la Fórmula 1 con el Gran Premio de Bahrein 10 de la mañana con participación del mexicano Sergio Checo Pérez luego regresamos a la Liga MX para el partido entre el Toluca que va a recibir a los Rayados del Monterrey 12 del día en el Estadio Nemesio 10 de ahí pasamos a España para el encuentro entre el Granada con Guillermo Ochoa que van a estrenar técnico recibiendo al Celta de Vigo 1 a 45 de la tarde luego nos vamos a mover al Deporte Ráfaga con el primer partido de la serie entre los Trailblazers que van a jugar contra Golden State Warriors este partido es a las 2.30 de la tarde seguido después de un clásico de la NBA entre los Chicago Bulls que van a recibir a los Celtics de Boston este partido también es el primero de la serie partido 5 a 30 de la tarde y a las 6 de la tarde en el Estadio Cuauhtémoc el equipo de la Franja del Puebla va a recibir a la Máquina Celeste del Cruz Azul para cerrar la fecha 14 de la Liga MX pero después regresamos al Deporte Ráfaga en la NBA con el juego entre el Thunder de Oklahoma contra los Rockets de Houston este partido 8 de la noche y ya para cerrar este fin de semana deportivo el día lunes el Deportivo a la vez va a recibir al Villarreal con Jonathan Dos Santos este partido 1 a 45 de la tarde ya con esto cerramos este gran fin de semana deportivo espero haya tomado nota de lo que fue la Agenda Deportiva Amigos de Cuadratino un abrazo pásenla bien disfruten sus vacaciones con mucha salud con mucha salud pásenla bien ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo Grupo de Oro presentó